Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. En el Tramo 5 Sur, el Subtramo B, está a cargo de Grupo Indy, una empresa 100% mexicana con amplia experiencia en la construcción de viaductos con más de 250 kilómetros ya construidos, entre otras cosas. Y Grupo Indy es una empresa fundada ya hace más de 45 años, con mucha experiencia en este tipo de proyectos. El Tramo 5 Sur, Subtramo B, tiene una longitud de 20.7 kilómetros. A la fecha, se están generando 5.600 empleos durante la construcción de la obra indirectos e indirectos. El 80% de la mano es de la obra de la región, así como se está especializando a la gente para poder tener los operadores necesarios para los grandes equipos especializados en estos tipos de trabajos. Actualmente ya en la obra se cuenta con más de 450 equipos de trabajo de alta especialidad, así como una planta de prefabricados en la zona de Xpujá para poder cumplir los requerimientos de los insumos que requiere este gran proyecto. En este Subtramo B se van a ocupar más de 4 mil traves prefabricadas, más de 27 mil tabletas prefabricadas, más de 650 mil metros cúbicos de terraplén, más de 73 mil durmientes de concreto, más de 106 mil metros cúbicos de balasto, así como 88 mil metros lineales de riel. En este tramo hay una obra en particular muy específica y muy detallada que se llama Puente Atirantado, Garra de Jaguar, para liberar una caverna que se encontró en la zona, el cual el Puente Atirantado tiene más de 263 metros lineales de distancia. También quisiera mostrarles algunas imágenes objetivas de cómo va a quedar este Puente, que actualmente ya se está trabajando en él. Adelante. Adelante. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.